Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. El proceso electoral avanza sin problema alguno en el departamento de Jalapa, así lo dijo Pedro Rivera Hernández, secretario de la Junta Electoral Departamental. Mire, en el momento no tenemos información de nada trascendental, lo que se está haciendo es lo común y los políticos por su lado están haciendo cumplir la ley y lo que les faculta. Esta es la época de campaña y que obviamente van a tener que estar respetando los reglamentos o los límites que ellas tienen para este proceso. ¿Es decir que todo marcha tranquilamente? Hasta ahorita va normal, pues esperamos que así siga y por otro lado nosotros más adelante vamos también a convocar a los fiscales departamentales para tener aquí una buena comunicación y que se aclaren algunas dudas que se puedan tener en el desarrollo del proceso. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net